Hola, en este vídeo te voy a hablar acerca de una rotura fibrilar en los músculos gemelos. Me llamo María del Mar Escandei y este es un nuevo vídeo para FisioLive. ¿Qué es una rotura de fibras o fibrilar en los músculos gemelos o gastrocnemios, que también los podemos llamar? Lo primero, la rotura la vamos a definir como la pérdida de continuidad en las fibras musculares, que en este caso sería de esta musculatura de los gastrocnemios. ¿Qué causas podrían llevarnos a tener esa rotura en las fibras musculares? Tener una sobrecarga o un sobreesfuerzo realizando un movimiento brusco, un sobrepeso, un estiramiento excesivo... Todo esto son causas que podrían llevarnos a que hubiera esa sobrecarga a nivel mecánico y que las fibras no soportasen toda esa carga mecánica y se rompieran. ¿Qué síntomas vamos a tener? Bueno, pues cuando tenemos esa rotura, una de las cosas que podemos notar es lo que se denomina como signo de la pedrada. Esto significa que vamos a notar un dolor agudo y muy localizado, como si alguien nos tirase una piedra, que va a ser en el momento en que se nos están rompiendo las fibras. Y después, pues lo que podemos ver sería una inflamación, un edema, dependiendo del grado de la rotura, que no vamos a poder contraer adecuadamente ese músculo y nos va a doler y también nos va a doler al estiramiento. ¿Qué tratamiento deberíamos seguir? Bueno, pues podemos seguir en principio tratamiento conservador si no es una rotura muy grave, cirugía en los casos más graves, en los que haya separación en el vientre muscular y sobre todo vamos a realizar fisioterapia, ¿no? Pues terapia manual para tratar toda la musculatura y ese proceso de cicatrización y después ejercicio terapéutico para recuperar la funcionalidad. Ahora simplemente vamos a ver una imagen en la cual estamos viendo estos músculos gastrocnemios, que los vemos por aquí, gastrocnemio, el interior y el exterior, ¿vale? Y lo que se queda en medio es el músculo sóleo. Normalmente el que se suele romper es el gastrocnemio interno, ¿vale? Que lo vemos aquí, que lo están señalando. Y respecto a los grados de rotura muscular, tenemos grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 se suele considerar como micro rotura porque no hay una separación, digamos, dentro del vientre muscular, como sí que sucede en el grado 2. Y en el grado 3 es que directamente el músculo entero se queda separado en dos partes, ¿vale? Entonces así diferenciamos los diferentes grados. ¡Gracias!